Recordarán esta fotografía, se anunciaba toda mecha la celebración de Rocinante, una concentración motera en Villarrobledo los días 9, 10 y 11 de junio, pues tres meses ha tardado el equipo de gobierno de Alberto González en hacer público sus costes. Pasada ya la celebración, la oposición llevaba reclamando las tres meses porque todo indicaba la peor de las sospechas, el derroche perpetuo en Villarrobledo. Y aquí el detalle, ingresos de la concentración motera 29.171 euros, aportación de la Junta 30.000 euros, aportación de diputación 10.000 euros, en total ingresos de más de 69.000 euros. Pero ahora observen el capítulo de gastos ascienden a la friolera cifra de 91.000 euros. En resumen, las pérdidas que soporta el ayuntamiento 22.637 euros. Por otro lado, además, 30.000 euros que paga la Junta de Comunidades, sumado a los 10.000 de diputación, hacen un total de 62.367 euros que salen de las arcas públicas que pagamos todos los castellanomanchegos. Y fíjense ahora en este detalle entre tanto dispendio gastos de Caterin y Comilonas, que superan todas ellas los 7.600 euros en tres días. Como vemos, Rocinante fue un capricho del alcalde. Mientras, quedan pendientes en el ayuntamiento de Villarrobledo pagar a trabajadores municipales facturas de carnaval, subvenciones a clubes deportivos y facturas a proveedores vencidas desde hace más de ocho meses. Catástrofe en gestión, muy al estilo de su antecesor, Pedro Antonio Ruiz Santos, que también hizo de su capa un sallo con el Viñarroc. Aseguraba Alberto González que Rocinante tan solo costaría 2.200 euros al pueblo de Villarrobledo y la realidad de las cuentas ha mostrado una cifra bien distinta.